Vamos allá, yo creo que como os anunciaba, el sol iba a hacer que nos diera casi como, que nos costara un poco entrar y sin embargo nos da mucha energía precisamente para continuar. Vamos a seguir y en esta ocasión vamos a hablar de valores, ni más ni menos que de valores, vamos a hablar de sentimiento, de pertenencia, vamos a hablar de personas y seguimos con grandes expertos y en esta ocasión para mí es un orgullo presentar a Nerea Urkola, alguien a quien admiro y quiero y desde luego te admiro mucho, querida, de verdad. Ocho libros, psicóloga, ella es socia de Urkola, formación y consultoría y desde luego, si de algo sabe, es de personas. Vamos a darle un aplauso muy, muy grande a Nerea. Muchas gracias, Abel. A ti. Únicamente recordar a todas las personas que están al otro lado que estamos de vuelta y que su voz se escucha, así que nos escriben por el chat, Nerea, cuando tú quieras. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas y antes de nada muchísimas gracias de todo corazón por estar aquí y a esas que nos estáis escuchando desde un ordenador. Bueno, gracias, Adela. Nos conocimos hace unos años en una forma muy casual, en Zaragoza, desayunando, íbamos las dos a trabajar a ESIC y me encantaron tus zapatos. Y fui a decirte, no sé quién eres, pero vengo a decirte que me encantan tus zapatos. Y nos hemos ido encontrando en sitios distintos y en lugares distintos y cuando vi que ibas a ser la coordinadora del evento, pues me llevé una grata alegría de compartir el día de hoy contigo. Y gracias al host y a la base culinari por la invitación de volver a estar hoy aquí, que sin duda es una alegría, porque para mí es como volver a casa. Le escuchaba antes a Aitor y me gustaba lo que decía, Aitor hablaba de su casa, decía yo no tengo una empresa, decía no tengo un restaurante, decía tengo una casa. Bueno, pues justo eso es lo que os iba a preguntar yo en el día de hoy. Os iba a preguntar si alguna vez os habéis planteado, si alguna vez os habéis parado a pensar en cuál es el perfume, cuál es el aroma, cuál es el olor que emana vuestra casa. Yo jamás me había planteado esto, hasta el día que mi pareja y yo decidimos comprarnos un piso. Resultó que nos había gustado una vivienda, nos gustó un piso y el propietario del piso nos invitó a ir el domingo a verlo. Total, que el domingo vamos Alberto y yo a esa vivienda, nos abre el dueño de la casa la casa y ahí va. Lo primero que me sorprendió tremendamente fue el olor que salía de aquella casa, el perfume que salía de aquella casa. Olía a una familia, olía a una familia que no era mi familia, algo que jamás hasta entonces yo me había planteado. Total, que compramos esa casa, compramos esa vivienda y durante mucho tiempo ese olor nos seguía acompañando. Iba a casa y olía ese olor, olía el olor de otra familia. Hasta que poco a poco se fue yendo, fue desapareciendo. Hasta que un día resultó que volvimos de vacaciones de verano, abrí la puerta de casa y cuando abrí la puerta de casa resultó que ya no olía a la casa de aquella familia, la casa de aquel propietario. Lo que resultaba era que lo que encontré fue el perfume de la nuestra, el perfume de nuestra vivienda y pensé, ostras, ya estoy en casa. No sé si alguna vez os ha pasado esto, seguramente hoy cuando volváis a casa, si habéis salido esta mañana no os ocurrirá. Yo cuando vuelvo a casa y ha llegado antes mi vecina Arancha que quema incienso y subo en el ascensor y vuelo el incienso y digo, ahí va, Arancha ha llegado a casa. Pero si no, cuando vengo de vacaciones abro la puerta y digo, es el aroma a mi casa. Me ocurre exactamente lo mismo en las empresas, en las organizaciones a las que yo voy. Recuerdo una vez, la primera vez que fui a una empresa cliente mío y me reuní con el gerente de aquella organización en una sala enorme de estas de consejo, estas mesas de madera, que yo le llamo de la vella y la bestia, que para pasar el salero tienes que hacer como así, porque hay como varios metros. Y el gerente estaba situado en esa silla, en un frente, justo al lado de la puerta de salida. Y yo estaba justo en la silla contraria, al otro lado de la mesa. Bueno, pues nada, hicimos la reunión, fue fenomenal, cerramos todo y dijimos, bueno, pues estupendo, la semana que viene empezamos con el proyecto. Bueno, pues nada, yo cogí mi ordenador, cerré mi ordenador, lo metí en la bolsa, cogí la bolsa y empecé a andar hacia la salida, que era donde estaba el gerente. Ostras, para mi sorpresa, lo que hizo fue exactamente lo contrario, porque en vez de esperarme a que yo saliese por la puerta, él empezó a andar precisamente hacia donde yo estaba sentada. Llegó hasta mi silla, cogió mi silla con tranquilidad, la metió dentro de la mesa y cuando la hubo dejado perfectamente colocada dentro de la mesa, me miró y me dijo, ya nos podemos ir. Bueno, he vuelto un montón de veces a esa organización y he vuelto un montón de veces a esa sala y no se me ha ocurrido jamás volver a irme sin meter la silla debajo de la mesa, bien colocada, porque el orden y la limpieza, las cinco S, son un mantra en esa organización, se puede comer en el suelo. Bueno, sí que para mí esto de los valores es el olor que tiene tu casa, es el aroma, es el perfume que tiene tu equipo, es el perfume que tiene tu organización. Es eso que los demás descubren de ti y que tú ya ni siquiera te das cuenta, porque son parte de ti. Cada día de la semana yo voy a una organización totalmente diferente. Empresas privadas, cooperativas, empresas públicas. Esta es una empresa en la que particularmente me gusta mucho ir. Me gusta el perfume que me viene. Tiene un perfume a innovación, a personas, a cuidado de las personas. Hay otras organizaciones que tienen perfumes diferentes. Me encanta el mundo de la hostelería. Y precisamente esta es una de las salas que está aquí en Donosti, el MB Garrote que tenemos hoy aquí a Rafa y a Carola, a los que, bueno, es un sitio que especialmente me gusta ir, porque es un sitio al que cuando voy me siento un poco o mucho como en casa. Porque los restaurantes también tienen perfume, los restaurantes también tienen aroma. Cada uno tiene su perfume, cada uno tiene aroma. Y hay unos en los que te sientes en casa y otros en los que no te sientes tanto. Hoy estamos aquí, en este maravilloso edificio, en esta maravillosa sala, parte de la Universidad de Mondragón. Ahora no le veo a Bego. Yo en su día trabajé mucho en la Facultad de Empresariales. A día de hoy trabajo mucho en Escola, en Ingeniería, y mucho en la Facultad de Humanidades. Y es curioso porque pertenecen a la Universidad de Mondragón, pero cada una de ellas tiene un perfume diferente. Cada una de ellas tiene un aroma diferente, porque está compuesto por personas diferentes con valores diferentes. Seguro que habéis oído, como yo, últimamente más de una ocasión, esta cita, o esta frase, o mejor dicho, esta afirmación, que dice que actualmente vivimos en una sociedad sin valores. Bueno, yo no puedo estar más en desacuerdo con esta frase. No es cierto, no es cierto. No podemos vivir sin valores. No hay sociedad sin valores, ni equipo, ni personas sin valores. Otra cosa muy diferente es que a lo mejor los valores que existen actualmente sean valores que a lo mejor no compartimos, que no sean los valores que teníamos antes, o que a lo mejor puede ser que no sean los valores que a nosotros más nos gustan. Pero valores hay. La cuestión es qué valores. Seguramente muy distintos. Así que la pregunta es qué entendemos por un valor. Hablamos tanto de valores, valores. Bueno, pues nada, me voy a la RAE y busco qué es un valor. Bien, pues dice la RAE que un valor es el grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite. O sea, que si yo estoy en un desierto y tengo muchísimo calor, un aire acondicionado o una bebida refrescante será algo que tenga mucho valor. O al revés, si yo estoy en un sitio donde hace muchísimo frío, pues un abrigo o una calefacción será algo que para mí tendrá mucho valor. Dice también la RAE que un valor es la cualidad de las cosas en virtud de la cual se da por poseerlas cierta suma de dinero o equivalente. Resulta que para algunos de nosotros tener un reloj de determinada marca tiene mucho valor. O a lo mejor conducir un coche que tiene una determinada marca también tiene valor porque es eso a lo que nosotros se lo damos. Dice también la RAE que un valor es el alcance de la significación e importancia de una cosa, acción, palabra o frase. Es decir, que una frase dicha, una palabra dicha por una persona en un momento determinado, o a lo mejor un silencio, puede ser algo que también tenga mucho valor. Pero si nos vamos acercando más hacia los seres humanos, hacia las individualidades, pues diremos que los valores son algo interno. Yo digo que los valores son innegociables. Yo no puedo negociar con nadie mis valores. Son mis valores, son los míos. Te gustan o no te gustan, pero son mis valores. Son subjetivos. Representan aquello que sentimos con más fuerza. Y lo más importante es aquello que orienta mi conducta. Por eso digo y afirmo que todo el mundo tiene valores, incluso una banda de criminales. Hay gente que dice, Donald Trump no tiene valores. ¿Cómo que no? Por supuesto que sí. El dinero puede ser un valor. La eterna juventud puede ser un valor. La rapidez puede ser un valor. La supersalud puede ser un valor. La diversidad puede ser un valor. Lo que existen son valores totalmente distintos. Pero lo que está claro es que son precisamente los valores, aunque no nos demos cuenta, los que gobiernan las conductas de las personas, de los equipos y de las organizaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que aunque no nos demos cuenta, como decía, existen dos categorías de valores. Hay valores que son conscientes. Y hay valores que son inconscientes. En las organizaciones, en los equipos, en los restaurantes, en los hoteles, se nos llena la boca hablando de cuáles son nuestros valores. Se nos llena la boca. Y sin embargo, cuando vas ahí y vas a ese sitio, vas a ese hotel, o vas a ese restaurante, o vas a ese equipo, enseguida te das cuenta que Los comportamientos que las personas tienen no son coherentes con esos valores que dicen tener. Y te mueres de vergüenza, y a mí me pasa, te mueres de vergüenza cuando te llama una empresa para trabajar unos valores y los trabajadores y trabajadoras de esa empresa te dicen que esos valores que tienen colgados en las paredes son lo contrario a lo que se predica en esa organización. Por eso tenemos un reto. Tenemos un reto que es el que esos valores que decimos que tenemos sean valores que verdaderamente nos caracterizan o que verdaderamente caracterizan nuestros comportamientos. Porque por desgracia, muchas veces no es así. Yo suelo decir que cuando me miro al espejo me veo alta, rubia y con los ojos azules. Va a ser que no, ¿verdad? Entonces, basta ya de hacernos trampas al solitario, de decir eso que nos gustaría ser o eso que nos gustaría hacer, porque lo que verdaderamente habla de lo que somos es precisamente aquello que hacemos. Cada organización, cada empresa, cada restaurante, cada hotel tiene un plan de gestión, tiene un plan estratégico, tiene un qué quiere conseguir. ¿Verdad que un restaurante sabe a cuántas personas hay que servir, cuántos comensales hay que tener al mes para que más o menos el mes haya ido bien? Bien, pues son los ques. Son los ques. ¿Qué le pasa a los valores? Pues que precisamente los valores es el cómo. Es el cómo queremos conseguir esos ques. Y ¿sabéis una cosa? Pues que me estoy haciendo muy mayor cada vez más. Me debe pensar también como editor. Porque cada vez más cualquier cómo no me vale. Cualquier cómo no me vale para conseguir un qué. Y actualmente estamos en esta dificultad. En cómo conseguimos en nuestros equipos y en nuestras organizaciones alinear qué es con cómos. En cómo conseguimos que los cómos, los comportamientos, hablen de eso que nosotros queremos hablar para conseguir esos objetivos. Por lo tanto, hablaba antes Begoña y hablaban el resto de compañeros y compañeras. Las cosas han cambiado, los trabajos han cambiado. Antes, bueno, por el hecho de participar o entrar en una empresa, ya se suponía que iba a estar ahí el resto de mi vida o por lo menos que iba a estar muchísimo tiempo. Ahora, pues vamos a estar en varias empresas a la vez. Vamos a trabajar en varios proyectos a la vez. Y tenemos este reto, el de generar el compromiso de las personas. El cómo conseguimos ganarnos esos corazones, como también decía Hitor. Cómo conseguimos alinear personas con estrategias. Cómo podemos hacer para que las personas se sientan parte de la estrategia. Y os pido, por favor, que volváis a leer la pregunta, ¿vale? Porque es una pregunta trampa. En la pregunta está implícita la respuesta. La voy a volver a preguntar, ¿vale? Cómo podemos hacer que las personas se sientan parte de la estrategia. Parte, parte, participación. Hace dos, tres años publicamos un libro sobre dirección participativa. Para escribir este libro, bueno, pues me enfrenté a muchísimas entrevistas personales, individuales, con empresas públicas, privadas y cooperativas. Bueno, voy a resumirlo muchísimo, pero los resultados para mí fueron muy significativos. La primera conclusión que me llamó mucho la atención fue el bajo nivel de participación percibida en nuestras empresas, incluso dentro de la propia Corporación Mondragón, de la que me manifiesto absolutamente fan. Incluso dentro de la propia Corporación Mondragón, el nivel de participación percibida era bastante bajo. A continuación de ahí, hacíamos otra pregunta, ¿no? Preguntábamos a la gente, a los hombres y las mujeres que participaron en esa encuesta, si deseaban participar más de la estrategia, más de la organización. Bueno, tengo que decir que todas las personas, excepto una, siempre hay un raro, una rara en todas partes, excepto una, todos dijeron que sí, todos querían participar más en su organización. Pero la pregunta que más me conmovió y de la que todavía no me he recuperado fue otra, en la que preguntaba qué era lo que demandaban o qué era lo que pedían o lo que exigían a sus organizaciones para participar más. Os doy tres segundos para que os respondáis a vosotros mismos, a vosotras mismas. ¿Qué creéis que pidió la gente para participar más en esas organizaciones? Uno, dos, tres. ¿Os habéis contestado? Sí. Pues es probable que alguno de vosotros, alguna de vosotras haya pensado que pidieron dinero. Pues no, dos personas pidieron dinero, solamente dos. La grandísima mayoría de las personas pidieron ser más tenidas en cuenta, pidieron que les escucharan más. Se me pone la piel de gallina todavía cuando me acuerdo porque me parece dramático, porque a mí que me escuchen no me parece participar. Yo ya no quiero que me escuches, lo doy por supuesto. Para mí participar es ser parte de la aventura, tomar decisión contigo, equivocarme contigo. Bueno, pues estamos todavía en ese nivel de pedir que me escuchen más. Así que, claro, si queremos generar personas más comprometidas, generar personas alineadas con la estrategia, con la organización, pues amigos míos, amigas mías, lo siento, no hay truco, no hay truco. Tenemos que empezar por cambiar nuestros modelos de liderazgo, como decía Minerva, como decíais muchos de vosotros ya. Esto no quiere decir que los modelos de liderazgo que hemos tenido no han funcionado. Sí, sí, han funcionado, han funcionado en un momento determinado, pero ya no. Las personas ahora queremos ser parte. También decía Begoña, queremos tener un propósito, queremos tener un sentido, queremos saber que en eso en lo que estamos haciendo contribuimos de alguna manera. Esto supone creer en las personas, por supuesto, pero también creer en la participación. ¿Por qué os digo esto? Llevo más de 20 años generando, implantando nuevos modelos de cultura organizativa, implantando modelos participativos en las organizaciones, y os tengo que decir, y que nadie os engañe, y si alguien os dice lo contrario, os estará mintiendo, que generar un modelo participativo es muy complicado. Os he dicho, soy una fan, me proclamo fan de la Corporación Mondragón, fan absoluta. Creo que es el modelo de gestión más difícil que hay. Dirigir de una manera autoritaria es infinitamente más fácil, nadie te cuestiona, nadie te dice nada, nadie te lleva a la contraria. Dirigir desde la participación supone creer en las personas, pero supone creer en la participación en sí misma. Y hay momentos de dudas, tengo que decir, de muchas dudas. Supone tener un proyecto ilusionante. Una vez dije en Pamplona que a mí, lo siento mucho, pero es la verdad que a mí un plan de gestión, una cuenta de resultados, no me pone. Y hubo un chico que me dijo, pues a mí sí me pone una cuenta de resultados. Y dije, bueno, aquí cada uno nos pone cosas diferentes. Pero en general a las personas no nos ponen una cuenta de resultados, no nos pone un balance, nos pone un proyecto ilusionante. Y un restaurante no es servir platos, no es retirar platos, no es... No, 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 tiene que ser más allá. Tiene que ser un proyecto. Y me cuesta encontrar proyectos ilusionantes. El viernes estuve en uno, fijaros, en Pamplona, bajo el diluvio y las inundaciones. Tuve la suerte de ser parte de un proyecto, de ver cómo a un gerente le brillaban los ojos hablando de su proyecto y cómo al equipo le brillaban los ojos hablando del mismo proyecto. Porque dar participación en un proyecto ilusionante supone co-crear, supone cohesionar percepciones diferentes, visiones diferentes. Porque si yo no me siento parte de ese proyecto, si yo no me siento parte de esa visión, no me voy a comprometer con su cumplimiento. Supone estar dispuesto a ceder poder y a quedarnos con la responsabilidad. Esto es antinatura, porque lo que nos gusta es quedarnos con el poder y ceder la responsabilidad. Decíamos aquí, decíamos antes, equivocarnos, demos pie a equivocarnos, evidentemente, pero lo que es peor, yo dejo que te equivoques tú y asumo yo la responsabilidad de tu equivocación. Esto es la leche. Te equivocas tú y yo asumo la consecuencia de esto. Entrenar en habilidades. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, creo que por fin, después de 20 años o más de 20 años intentando inculcar modelos participativos, por ejemplo, la Diputación de Guipuzco ha hecho un trabajo excelente en este camino, creo que por fin puedo decir, de verdad con la boca llena, que cada vez son más los hombres y las mujeres que creen en esto y que cada vez son más los hombres y las mujeres que cada día intentan implantar o desarrollar un modelo participativo. Pero se están dando cuenta que no es fácil, se están dando cuenta que hay dificultades. Y se están dando cuenta que cuando intentan llevar a cabo o implantar un modelo participativo se dan cuenta sobre sí mismos que les faltan las herramientas, les faltan las habilidades para llevarlo a cabo. Y a la vez, personas que durante muchísimo tiempo han sido dirigidas y lideradas de una manera autoritaria, cuando de repente les dan participación, no saben qué hacer con ella. Una vez en un cliente mío hice un comentario sobre lo difícil que era esto de la participación y como digo, este cliente me dijo, ya Nerea, es que hay gente que entiende participar como criticar las decisiones que toman otros. Y eso no es participar, participar es asumir responsabilidades, equivocarte y asumir responsabilidades. Y gente que durante mucho tiempo ha sido liderada de una manera, de repente no sabe muy bien cómo hacer ese camino. Así que estamos ahí, en líderes que necesitan por un lado entrenar sus habilidades para liderar de una manera participativa y por otro personas que quieran asumir esa responsabilidad. Por lo tanto, esto de la participación supone una pedagogía, supone enseñar en esa participación y supone esperar. Me decía hace nada, unos minutos antes del descanso, me decía Rafa, es que esto de las personas supone ir gota a gota, supone ir gota a gota, supone ir gota a gota, desde luego. Y si alguien quiere esperar algo de las personas, los cortoplacismos no valen, las personas suponen invertir. Un cliente mío me dijo una vez, mira Nerea, si tú tienes una planta que llega hasta aquí y quieres que la planta llegue hasta aquí, decía, tienes dos formas. Una, coges la planta y tiras. Y la planta llega, llega. Ahora, te cargaste la planta para los restos. O dos, coges la planta, la pones al sol, le riegas, la abonas, si quieres le cantas y esperas. Esto del compromiso, esto de generar orgullo de pertenencia, supone saber esperar, supone saber invertir. Y supone saber escuchar. No pongo hablar, pongo escuchar. Creemos que vamos a convencer a la gente, creemos que vamos a enamorar a la gente hablándole. ¿Os acordáis cuando os enamorasteis? ¿Os acordáis? La última vez que os enamorasteis, cuando te enamoras de alguien, ¿qué haces? ¿Le quieres contar todo o lo quieres saber todo de esa persona? Lo quieres saber todo, ¿verdad? Hasta con qué pasta se cepilla los dientes. Las competencias conversacionales son precisamente esas que nos hacen especialistas en receptores. Hablamos de ser especialistas en clientes, hablamos de ser especialistas en comensales. Seamos, por favor, especialistas en las personas que conforman nuestros propios equipos. Se adelantaba el compañero, aceptar el error, implantar un modelo participativo supone muchos errores, aciertos y errores, y aceptar que es parte del camino. Por eso, cuando voy a organizaciones como iba el viernes y veía un equipo vibrante, porque eso es lo que veía, un equipo vibrante, pues me ocurrió lo mismo que la vez que fui a verle a Malakia, al violinista. Me pasé todo el concierto, en vez de pensar, ¡ostras, qué don tiene este hombre, es un genio! En vez de pensar esto, me pasé todo el concierto pensando, madre mía, cuántas horas ha tenido que entrenar este hombre para ser capaz de tocar un violín tumbado. Cuando voy a una organización o un equipo a un restaurante donde el perfume que me lleva es el del compromiso, es el del orgullo de pertenencia, siempre me empiezo a pensar cuáles son las raíces que están por debajo, cuál es el trabajo que se ha tenido que hacer. Como dice mi gran amigo Javier Bañales, que es el gerente de bodegas Martínez La Cuesta, en Aro, no podemos pretender coger frutos de un árbol que primero no hemos plantado nosotros. Por eso, cuando hablamos de compromiso, muchas veces esperamos que se comprometa el otro. Y no, el compromiso es como un tango, es un baile de dos. Nos tenemos que comprometer ambas partes. Por eso esto es lo que os pido. Os pido que mañana, cuando volváis a vuestro equipo, vayáis a vuestra organización, a vuestro hotel, a vuestro restaurante, os paréis unos segundos a pensar cuál es el perfume que emana. Que penséis si es el perfume que queréis que emane. Y si no lo es, y si no lo es, que empecéis a trabajar desde ya en ese perfume que os gustaría que tuviese. Pero que para hacerlo, empecéis por favor desde las raíces, empecéis por favor desde la participación, empecéis por favor por poner a las personas en el centro de absolutamente todo lo que hacemos cada día. De todo corazón, a todos y a todas, muchísimas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.